Con una ceremonia en el asta bandera, la presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, conmemoró junto a las Fuerzas Armadas el 27 aniversario del paso del huracán Paulina. Ahí manifestó que este hecho dejó dolor, pero también una enseñanza, y su gobierno fortalecerá la cultura de la protección civil. Los invito, querido público, querido pueblo, a que nos ayuden a que en esta parte tengamos que hacer caso cuando las autoridades hablemos de un fenómeno natural y tenemos que evacuar nuestras casas cuando estén en zona de alto riesgo. Eso no debería pasar, no lo originó Avelina, pero así está nuestra ciudad. En el acto cívico, Avelina López Rodríguez envió un cálido abrazo a los familiares de las víctimas del huracán Paulina y recordó otros fenómenos como el Manuel Ingris Otis y más reciente John, que afectó al puerto, lo que dejó una gran reflexión sobre el cambio climático y la necesidad de impulsar políticas públicas en materia de protección civil. Tenemos que seguir haciendo trabajos preventivos y, como lo dije en la toma de protesta, vamos a elevar la coordinación de protección civil a una secretaría. Tenemos que trabajar en comunidad. Un gobierno solo jamás puede. Vamos a tener que organizarnos. Durante la ceremonia que contó con la participación de la banda de música del ayuntamiento y la banda de guerra del 56 Batallón de Infantería, se hizo la bandera a media asta y se dedicó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del huracán Paulina. Momentos más tardes, la presidenta municipal de Acapulco acudió con las autoridades a la Plaza La Esperanza, donde depositó una ofrenda floral en el monumento erigido en honor a las víctimas del fenómeno meteorológico que azotó Acapulco en 1997. Participaron en esta ceremonia la secretaria general del municipio Leticia Lozano Zavala, el comandante del 56 Batallón de Infantería Aníbal Salvador Nava Sánchez, en representación de la novena región militar, el capitán de Puerto Alejandro Alexander González, el secretario de Seguridad Pública de Acapulco Eduardo Arturo Valleres, el coordinador general de Protección Civil Efraín Valder Ramírez y Ediles del Cabildo Porteño.